Hola, soy David Orantes y estos son mis apuntes para Aposta MX. Hace unas semanas una persona que irá a una candidatura a la presidencia municipal de un estado me comentó su eslogan de campaña que resulta ser una narrativa polarizante. Esto es porque esa persona y su partido son oposición del gobierno local actualmente, algo que inmediatamente advertir que polarizar al electorado es sumamente riesgoso. Tan solo hay que mirar el caso de Estados Unidos, que al final del mandato en la Casa Blanca, Donald Trump consiguió que su narrativa polarizante generara en la vida real una emblemática imagen digna para las películas de Hollywood, con la toma del Capitolio de sus fervientes seguidores ahora más conocidos como trompistas. Un político que utiliza las narrativas polarizantes debe contar con una trayectoria pública que respalde desde los hechos su postura polarizadora. Debe de contar con una férrea actitud creada desde el alter ego desprovisto de sentimientos, casi un ser a sangre fría. Y por último, su verdad pueda conectar con un segmento amplio del electorado. Una narrativa polarizante va más allá de un ardit político. Casos como el de Donald Trump en Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador en México, Boris Johnson en Inglaterra o Nicolás Maduro en Venezuela por tan solo citar unos cuantos líderes que polarizan a la opinión pública es claro que no son producto de una campaña política. En mi libreta de apuntes de comunicación política, ¿cuáles son las tres desventajas al polarizar al electorado? En mi ABC destaco A. Destacar al oponente. Al utilizar la narrativa polarizante inmediatamente se destaca al oponente porque se convertirá en la campaña de vimes y viretes desde uno hacia el otro candidato o candidata. D. Burbuja del electorado. La narrativa polarizante facilita la creación de un fenómeno al que le llamo burbuja del electorado, en la que un segmento solo escucha lo que dice su líder y se encierra precisamente en su burbuja. C. Elección de tercios. La narrativa polarizante cansa al electorado más en una campaña provocando que los que son adeptos a una burbuja y no son ciegos seguidores de otra burbuja opten por votar por un tercero menos peor. Sea como sea, ¿y tú qué opinas? Me gustaría conocer tu opinión. En mis redes sociales me encuentras en Twitter, Facebook e Instagram como David Dorantes o en mi sitio web daviddorantes.com y en las cuentas de Posta MX. Hasta la próxima.